Cuando era niña, soñé que estaba en un zoológico imaginario, habitado no por leones y jirafas, sino por dragones y centauros. Salamandras y aves fénix, rémoras y quimeras. Tigres con cuerpo de insecto, mezclas de águila y pez. O cruzas de gato y cordero. También soñé con un hombre pájaro serpiente que nuestros antepasados llamaban Quetzalcóatl. Sueños similares deben haber tenido los linares. Los alebrijes, fantasía de una tradición. Una estrella más del Canal de las Estrellas.